Queridos alumnos, bienvenidos a la asignatura de análisis del mercado turístico. Mi nombre es Carlos Bojeler y seré su profesor en esta materia, que tal y como se recoge en la guía docente, busca profundizar en el estudio de la estructura del turismo, analizando y valorando sus impactos en las sociedades modernas. A lo largo del cuatrimestre iremos descubriendo que el turismo es una actividad multidisciplinar que abarca diversos sectores productivos, por lo que es imprescindible analizarla tanto desde su perspectiva económica como social, cultural y ética. Se estudiarán los antecedentes históricos que han consolidado la actividad y las tendencias de futuro, analizando también las principales características, la estructura de los mercados, tanto a nivel nacional como internacional. En definitiva, el objetivo general de la asignatura es dotar al alumno de los conocimientos teóricos necesarios para comprender la dimensión del turismo como actividad productiva, de forma que también se entiendan cuáles son las relaciones entre los agentes económicos que participan, las empresas, tanto de alojamiento, restauración como de intermediación, las organizaciones de gestión de los destinos turísticos, las administraciones públicas, los organismos internacionales y, como no, los propios clientes. Debemos recordar también que este año 2017 fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo y, por ello, les recomiendo que consulten regularmente la página web de la OMT, de la Organización Mundial de Turismo, para informarse de todas las actividades que dicha organización está llevando a cabo en todo el mundo en relación a este tema. En un primer bloque que comprende los temas 1 y 2, trataremos los fundamentos del turismo y sus antecedentes históricos. El tema 1, que es bastante extenso, estudiará los conceptos y definiciones, diferenciando lo que entendemos por viajero, visitante y turista, principalmente a efectos de la medición estadística del turismo. Estudiaremos el concepto de núcleo turístico y las principales fuentes de información estadística. Es fundamental que nos familiaricemos y estudiemos el anexo estadístico del barómetro de turismo mundial de la OMT, con su última versión actualizada y que nos ofrece los datos del turismo mundial en 2016, y encontraremos en los materiales del tema 1 en el aula virtual, así como también el código ético del turismo mundial. En el tema 2, trataremos sobre los antecedentes históricos del turismo mundial, y más concretamente la evolución del turismo en España. En el segundo bloque, trataremos sobre los agentes turísticos y los organismos nacionales e internacionales, y está cubierto por los temas 3, 4 y 5. En el 3, los agentes del sector público, privado y sociedad civil en general. En el 4, las organizaciones turísticas internacionales. Y en el 5, la política y administración turística española. El tercer y último bloque se dedica a la parte empresarial. En el tema 6, sobre los tipos y estructura de los alojamientos. En el 7, sobre la restauración y los transportes. Y en el 8, sobre los agentes de la distribución. El método de trabajo que emplearemos será el estudio de cada tema a través de los contenidos que iremos incorporando regularmente en el aula virtual, generalmente en forma de presentaciones en PowerPoint, que vamos a titular unidades didácticas, y donde recogeremos la parte fundamental de cada tema. Adicionalmente, incluiremos documentos de apoyo que nos ayudarán a una mejor comprensión y estudio. Deben estar pendientes de los nuevos contenidos que se irán incorporando al aula virtual a medida que vamos avanzando en el curso y establecer una disciplina de estudio constante, respetando los tiempos. Con el fin de facilitar ese estudio del material utilizado, propondremos ejercicios que deberán hacerse en los plazos de tiempo establecidos. Para dichos ejercicios se podrá utilizar todo el material del que se dispone, puesto que el objetivo fundamental es ayudar al estudio de la materia. Finalmente, la evaluación se basará en una prueba final que combinará respuestas objetivas con desarrollo. El examen final tendrá un peso del 70% en la evaluación, mientras que el 30% restante se evaluará sobre el grado de seguimiento de la asignatura y los ejercicios y prácticas propuestas a lo largo del curso. El calendario de exámenes finales se publicará oportunamente en la web de la universidad. Por lo tanto, les deseo un buen curso y espero que disfruten con la asignatura.